Allá están en la iglesia reunidos en el lugar de paz oscuro que nos hemos pensado y imaginando con los otros, por el 3 de octubre, hoy, con los 37 años, en los episodios de esa iglesia, Regresamos juntos a poder levantar un poco de vida. Acá estamos vivos y seguimos la vida. Recuerda que no nos llegue a lo que vamos a iniciar. Recuerda que no nos ayude no estar aquí. De haber salido de donde salió, llegando a donde estamos. Juntos, vamos a escuchar, levantando la copa y agradecemos tu boca llena.